Bien, Ricardo, buenas noches, pues a frotarnos las manos como siempre porque las tareas que me tienes asignadas son las más difíciles de tu programa seguramente. Estamos en el corazón casi casi del centro de Guadalajara, justamente en la calle Liceo, entre Herrera y Cairo y la calle de Angulo, frente al Mercado Alcalde, en un lugar maravilloso que es un reloaded del primer Boca del Cielo, es Boca del Cielo, un lugar de los primeros que hicimos para ustedes como cápsulas de gastronomía en el programa Ángulos. Y la verdad me da muchísimo gusto estar aquí porque esto indica que el crecimiento de Boca del Cielo ha ido en serio. Abrieron la boca para comerse todo y ahí van. César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Qué dices? No, pues me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. No, pues saludar a la gente que conozcan nuestra nueva sucursal aquí en el centro, un lugar, qué mejor lugar que Guadalajara, que el centro histórico. Hay que revolverlo. Vamos a conocerlo. Música Pues bien, estamos dentro de la Barra de Boca del Cielo, quizás una de las cosas que más representan a este lugar, César, y no me dejarás mentir, son sus bebidas. Han marcado una forma de hacer las cosas. Me atrevo a decir que aunque no es creación de ustedes, fueron los primeros en Guadalajara o de los primeros, o los primeros en usar los frascos para servir las bebidas, ¿no? Algo que se veía raro al principio y ahora se ha vuelto un común denominador. ¿Qué nos vas a preparar? Bueno, hoy vamos a preparar una bebida muy ya, es un clásico de Boca del Cielo, es la limonada de maracuyá. Y estos son los ingredientes. Primero necesitamos, obviamente, nuestro frasco oficial de Boca del Cielo. Necesitamos un muy buen digestivo, que es la hierbabuena, la ponemos. A continuación, tenemos nuestra pulpa de maracuyá y servimos aproximadamente unas dos onzas. Bien, perfecto. Dejamos y tenemos también otras dos onzas más o menos de jarabe. Las ponemos. Algo muy importante al usar la hierbabuena y todas las plantas aromáticas, es aprovechar su olor, su sabor. Entonces vamos a agregar el hielo. Listo. Vamos a empezar a revolver, vamos a checar. El hielo macera de alguna manera, no hace las veces de mortero. Buena idea. Y sobre todo saca el sabor. La hierbabuena es una hierbabuena muy fresca. Tenemos aquí también unas rodajas de limón. Tú sabes que lo ácido le da muy buen toque a las bebidas. ¿Y a qué tapatío no le gusta lo ácido? Correcto, sí. Somos fans. Agregamos un poquito más de agua mineral. Y aquí es donde está el punto correcto, cuando empezamos a comenzar a revolver todo. Poco a poco, es una bebida de procesos. Hay veces, te cuento que hay veces que la gente está muy lleno de la sucursal y no entienden a veces que las bebidas tardan un proceso cinco minutos o algo. Ese es el amor que se le ponen a las cosas, más que nada. Acabas de decir algo bien importante. Quisiera que lo tuvieras como en vitrolero, ¿verdad? Pero no, esta hay que hacerla una por una y eso es lo que le da el secreto de la casa, ¿no? Al final es una bebida muy sencilla nada más. Terminamos llenando el vaso con hielo. Que con este calor se derrite en dos segundos. En dos segundos, sí. Y de igual forma, rellenamos lo que falta con agua mineral. Es una bebida que en realidad no tiene nada de ciencia. Es una bebida ultra refrescante. A las mujeres les encanta. No tiene nada de ciencia, pero tiene cariño, dijiste la palabra clave. Así es. A ver, el popote yo la quiero probar y para mí, o sea, pero es la versión Lorenzo, me faltó un chorro de vino blanco. Vino blanco es correcto. Ahorita se lo ponemos. O vodka, ¿no? Vodka, muy bueno, sí. Lo tropical del maracuyá, con lo ácido de limón, balance perfecto, una bebida ideal para acompañar mariscos. Y ahora, pues vamos con Edgar, tu hermano, a ver qué nos tiene en la cocina. César. Bueno, ahí está Lorenzo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el agua en chile. Aquí tengo todos los ingredientes. Tengo mango ya picado previamente. Lo voy a poner en la licuadora. A esto le vamos a agregar un pedacito de habanero. Pues esto lo vamos midiendo dependiendo del picante. Habanero, jengibre picado. Le pongo jugo de limón. Cualquier toque de vinagre blanco. Y azúcar. Nada más para equilibrar un poquito los sabores. Todo esto lo vamos a poner en la licuadora. Para hacer una pastita para la salsa. El picor del habanero. Ahorita con todos los ingredientes que le pusimos, hace que se le baje un poquito el picor del habanero. Poner el vinagre, el azúcar, todo esto, hace que se le reduzca y no se siente tanto. Exacto. Es una buena idea. Exactamente. Es una muy buena idea. Es el toquecito de azúcar para neutralizar el ponch picante del habanero. Sí. Bien. Entonces, ya quedó perfecta la salsita. Vamos a seguir con el ingrediente principal, que es el atún. Aquí tengo el atún. Lo vamos a cortar en unas finas láminas. Son láminas gruesas. Para que sepa lo que se está comiendo. Ya tenemos aquí láminas y montamos sobre el plato. Este es un plato alargadito para darle vista. Y vamos acomodando nada más. Comodamos el atún ya en una línea. Hay que sazonar el atún porque todo siempre tiene que sazonar. Es un poquito de sal ahumada que siempre uso para todos los productos del mar. Y vamos a ponerle un poquito de limón con soya. Aceite de olivo. Ahora sí, sobre esto ya podemos empezar a vaciar nuestra salsita. Al final vamos a terminar de limpiar el plato. Ahorita es ponerla. Como ven, queda un poquito de la salsa espesa. Vamos a poner un poquito de pepino y mango picado arriba. Se da mucho contraste de color el pepino. Como vemos. Sobre esto vamos a poner unas hoquitas de cilantro. ¡Guau! Lo tenían como sorpresa. Gallo, felicidades. Ahí hay un tenedorcito para que lo prueben. No, pues vamos a la mesa. ¿Qué pasó? No, vamos. Vámonos a la mesa. Con tenedor. Bebida. Y a probar. Bueno, pues vamos al trabajo difícil de estar en Boca del Cielo o en cualquier lugar al que cada semana les presentamos. Y una cosa que me parece muy interesante de este lugar es que por su ubicación, justo frente al mercado alcalde, en el centro de la ciudad hay muchísimas oficinas. Y algo en lo que Boca del Cielo se está especializando en este lugar es en servicio a domicilio. Realmente me sorprendió llegar y ver la barra llena de convoys para domicilio, Edgar. Mientras yo pruebo, platícanos. Sí, mira, ahorita, justo como dices, por la zona del centro hicimos una cobertura de servicio a domicilio de toda la área. Nos especializamos un poquito más en los productos para que les lleguen con la perfecta calidad a sus oficinas, a sus casas. Entonces, sobre todo para que no se molesten, si no tienen tiempo de salir, sobre todo ahorita en el centro que hay muchas calles cerradas, nosotros se los llevamos en tiempo con la mayor frescura. Entonces, lo único que tienen que hacer es llamarnos y no se van a preocupar. Las bebidas se las llevamos, todo empaquetado individualmente para que les dé perfectamente a su casa, a su trabajo. Oye, tengo un muy buen amigo en Monterrey, Humberto Falcón, ojalá y vean nuestra cápsula, que tiene una palabra que me encanta, hermanaje. El hermanaje entre el mango y el habanero es perfecto. Ese siempre ha sido y le dimos un toquecito de jengibre que se siente... Sí, le da como esa parte aromática deliciosa, un aguachile, que no es un aguachile, es un mango chile. Es como un mango chile, pero se siente lo dulce del mango, lo picante del habanero, lo fresco del jengibre, es como una mezcla... Lo fresco del jengibre, el limón y el toque acidito del vinagre también, ¿no? Pues todo eso combinado, pues da como resultado un gran platillo. Y lo otro es la empanada que sacamos con productos de aquí del mercado, que es parte del menú especial que hicimos para este restaurante. Es una empanada de huitlacoche con flor de calabaza y hostión aunado. Y hay varios productos, hacemos unas tingas de mantarraya, hacemos unas tostadas de cuellitos con callo, tenemos un chicharrón con pulpo. Varios platillos diferentes que no están en el otro restaurante, pero estamos empujando en este lugar para que la gente vaya al centro. Entonces, invitamos a toda la gente que venga al centro, que pierda el miedo a venir, venga a conocer el mercado, que hay muchísimas cosas que probar. Ya de paso, estos se cruzan aquí a refrescarse con una bebida y a comerse un taquito, un cevichito, un platillo. Y la verdad, todos vengan, un lugar, corazón de la ciudad, queremos que el centro de la ciudad se reactive, hagamos algo por eso. Está difícil llegar ahorita, pero no hay nada imposible. Nosotros venimos todos los días, yo tengo chamba aquí en el centro, Edgar viene todos los días, llegamos sin problema. Aprovechen el centro, aprovechen la ciudad, y qué mejor que un lugar como este, el que realmente tiene cocina de mercado en el centro de la ciudad. Regresamos al estudio, gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Gracias Edgar. Gracias a todos y aquí los esperamos. Gracias a todos.